Moisés Muñoz, con el 5, con el 34, Fernando, el Juave Herrera, con el 54, Gerardo, el Jerry Castillo, con el 25, Oscar Jiménez, y con el 43, Eder Alfaro, todos ellos. No, no, no. Gracias. Gracias. ¡Gol! ¡Gol del grupo de fútbol Mérida! Anotado por el 60, Diego Gimérez. ¡Wow! Eso está bueno acá, ¿eh? el partido está excelente de corazón de toda la vida no soy de méxico pero tengo 18 viviendo en mérida al atlante le voy desde que tenía desde que tengo uso de razón buscamos la calificación y no tuvimos un buen torneo salió este partido en beneficio la directiva se fue a acuerdo corrimos esta semana para que saliera de vacaciones el equipo y como lo dijimos íbamos a presentar a todos el único que no vino del plantel fue yancarlo maldonado porque bueno está con su selección y cumplimos creo que con el objetivo el hobbit jugó un ratito porque trae un golpe bastante fuerte pero también queríamos respetar a la gente de mérida que hizo su entrada y que lo vieran un poco no después de ahí fuera es ya romper filas el día de hoy el equipo sale de vacaciones regresar hasta el día 28 y ahí veremos qué pasa con el equipo para mí va a ser muy bonito venir a mérida aquí fue de mis inicios en el fútbol aquí debuté en primera división a con los venados por allá en el 99 entonces tengo grandes amigos aquí en mérida es una ciudad muy bonita y me trae muy muy buenos recuerdos nosotros siempre para mí va a ser muy agradable gracias a dios porque me la oportunidad de volver y seguir jugando al fútbol el fútbol intensamente me gustaría que hubiera mucho más afición para el fútbol porque también cuando yo estaba había poca gente ahora también vi poca gente ojalá ojalá pronto el equipo de mérida pueda subir a primera división y que la gente llene los estadios bienvenido primero que nada mérida cómo te sentiste en tu primer partido a lo mejor todavía no estás seguro de quedarte en el equipo para la próxima temporada pero este fue un buen paso bien bien este fuera de ritmo porque no conozco los compañeros pero bueno tratar de ayudar en lo que se pueda y lo importante es quedarme y digo yo ya platiqué con el entrenador la directiva y bueno estamos en eso esperemos que lleguemos a un buen acuerdo gracias